¡Venga! En esta fase no se pueden hacer los que infinito Porque en algunas fases las que el truco no funcionan Pero bueno, normalmente no lo necesitamos Es solo para hacer efectos especiales Tampoco es tan rentable hacerlo ¡Toma! Voy a romper Voy a ir poniendo atrás al cabrón ¡Hostia! ¡Está ha sido bueno, hostia! ¡Uy! ¡Hostia! ¡El moro, el moro! ¡Hostia! ¡Está paralizado! ¡Uy tú me te cojas! ¡Uy tú me te cojas! ¡Uy tú me te cojas! ¡Hoyi! ¡Va a tirar para la espalda! ¡Pero sí! ¡Toma, barrigazo! ¡Uy! ¡Joder! ¡He reventado para no! ¡Toma! ¡Se ha puesto detrás! ¡Va a tirar para la espalda! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Qué ha pasado aquí?